El enfoque carrera es una decisión que un programa, una carrera puede tomar en el momento cuando decide de querer formar a los estudiantes bajo el enfoque por competencias o apuntando a un perfil de egreso que tiene una lista de competencias o por el hecho que las decisiones que se toman acerca de ese perfil no se pueden tomar de manera individual. Es decir, la actividad del profesor en su curso puede ser muy bien hecha, pero si no está, digamos, en relación con las actividades de los demás profesores y las decisiones que tomamos para asegurarnos que al final llegamos a ese perfil es más difícil. Entonces, básicamente, eso es el enfoque carrera. El assessment es cuando has tomado todas esas decisiones, te has organizado, la articulación se ha hecho entre todos los profesores, todas las decisiones se han hecho y vas implementando esa carrera o ese programa. Lo que necesitas es alguna información para saber si lo que tomaste como decisión fueron las adecuadas y también si hay algunas cosas que se pueden mejorar. Entonces, el proceso de assessment es a nivel carrera, es para tener una información que nos da sobre la calidad del programa, de la carrera. Esa distinción con términos distintos se hace en inglés, no tenemos palabra en español, ni siquiera en francés, pero básicamente es evaluar, es darse cuenta si la calidad está ahí y el assessment es cómo podemos mejorar, cuáles son los procesos que nos permiten mejorar. Creo que la primera razón por la cual queremos un sistema de assessment es para asegurar que tenemos óptima la calidad de formación que ofrecemos a los estudiantes y también para poder tener un sistema de mejoramiento continuo. Entonces, son dos razones ligadas, pero ambas se fundamentan en ese sistema de assessment. El profesor es la unidad donde todas esas decisiones realmente se viven, se concretizan con el estudiante. Entonces, si el profesor no está consciente de que esas decisiones que se han tomado a nivel carrera, a nivel programa, y no los toma en cuenta, puede ser que a causa de eso el resultado final no esté lo que uno espera. Entonces, estar consciente y conociendo esos procesos, para él le sirve también tomar decisiones luego a su nivel. Lo que él puede cambiar para hacer esas mejoras o cómo él puede influir en las decisiones para hacer las mejoras. La mejor manera de involucraros yo creo que es, primero, comunicar qué es lo que queremos hacer, tenerlo informado, quizás formarles, esos profesores formarlos para que tengan las herramientas que les permite mejorarse, y yo creo que también valorar el trabajo que hacen a través de un acompañamiento o darles recursos, personas, recursos humanos que les pueden ayudar en el momento que ellos tienen que mejorar algo. Entonces, yo creo que a través de esos tres ejes es una manera de involucrar al profesor y que él también se da cuenta que es importante hacerlo. Los retos por las universidades generalmente tienen que ver con el hecho que hay mucha gente implicada, muchos estudiantes, muchos profesores. Algunos están ahí tiempo completo, otros los vemos muy pocas veces durante la semana. Entonces, es un reto de coordinar a todas esas personas, alinearlas con esas metas y asegurar que ellos tienen la información necesaria y que sepan cómo implementarlo bien. Entonces, algunas recomendaciones quizás serían tener un proceso que esté vivo, que siempre estamos hablando sobre él, que en las discusiones en cualquier mesa directiva o de comités de profesores, o sea, que hay un punto en el día donde se va a tocar ese tema. Entonces, yo creo que esa sería una recomendación para que no se muere ese asunto después de una implementación, que esté siempre, siempre a la mente de la gente y que estemos conscientes que nuestra razón de ser es siempre formar estudiantes de la mejor manera posible. Sí, yo creo que la resistencia o la no participación de algunos profesores es que se sienten como aparte, o no se sienten involucrados, o no sienten que tienen el apoyo necesario. Entonces, es importante que ellos puedan opinar en algún momento, que sienten que su opinión cuenta y que no son cosas solo impuestas por una entidad que ellos no tienen control. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Darles algún sentimiento de control de lo que pueden hacer y lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Muy bien. Muy amable. Pues agradezco mucho la invitación del CEDU a ese evento. Siempre es un placer de estar aquí compartiendo experiencias. Y pues espero que va a poder seguir con esa colaboración. Gracias. 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 Gracias.